En un momento tenemos... Ah, ya lo tenemos. Perfecto, maravilloso. Ya está Ricardo Monreal. Por supuesto, él es colaborador en este espacio de noticias. Es senador, líder de la mayoría de Morena en la Cámara Alta. Y va a ser el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Ricardo, bienvenido como siempre. Es un gusto enorme contar contigo también. ¿Qué tal, Pepe? Como siempre, cada semana, hoy me toca la colaboración contigo y agradezco siempre a tu auditorio, a tus colaboradores y a ti la atención. Siempre a nuestra participación. Gracias, Ricardo Monreal. Hoy te llevo a preguntar directamente sobre el tema Gerardo Fernández Noroña. Ha sido visto como que... Bueno, lo acabamos de hablar con él. No voy a mentir, no me dejará de mentir el público y menos tú. Gerardo Fernández Noroña, pues no lo llaman. No lo llaman a lo que él aspiraba. Dice que va a haber una encuesta. Es más, hasta dice que te puede sacar algunas sorpresas. ¿Tú qué esperas? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? No, yo creo que hay que respetarlo. Siempre en los grandes movimientos sociales, Pepe, cuando hay una lucha de facciones, terminan los movimientos que con gran esperanza popular se forman. Yo no distraigo mi energía, no distraigo mi inteligencia, no distraigo mi capacidad o mi modesta participación en reyertas internas. Creo que lo que ahora requiere la doctora Claudia Sheinbaum Pepe es unidad, es cohesión. Acabamos de estar en este momento con ella. Un grupo de actores que estuvo de enlaces en los estados y que manejaron o responsabilizaron a promotores, a movilizadores el día de la elección en todo el país. Y el llamado de la doctora Claudia Sheinbaum Pepe fue cohesión, unidad. Yo, al contrario, frente a la probable, posible y real descalificación de mis compañeros, les expreso mi respeto. No voy a caer en esa trampa porque profundizas la división y creo que no lo merece la gente que confió en nosotros. Tenemos que mostrar una actitud más positiva, más optimista, más cohesionada. Al contrario, no podría participar de una actitud de respuesta con la misma furia o con la misma posición que mis compañeros. No, lo que debemos hacer ahora es estar preocupados por cómo responderle a la sociedad que confió en nosotros tan abrumadoramente. Lo que tenemos que hacer, Pepe, es cómo traducir su esperanza en políticas públicas y cómo lograr respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se enfrente a estos enormes desafíos del México moderno. Por eso, no vale la pena desgastar la energía ni tampoco desviar nuestra atención en asuntos internos. No va a zanjar el partido, se va a resolver y nadie debe estar pensando en cotos, aspiraciones o ambiciones. Pero es irremediable, Ricardo Monreal, mencionar que este es un mal inicio para algo que no ha comenzado y se huele el tufo de la ruptura, alguna ruptura. Es una posición que yo respeto, no voy a responder. Es una posición que yo veo como normal en un movimiento tan amplio como el nuestro y le deseo suerte al compañero Noroña. Frente a la descalificación, yo le ofrezco mis respetos y no habrá conmigo ningún tipo de actitudes hostiles porque eso es lo que inician las facciones, las divisiones y los movimientos tan impresionantes como el que México ahora lució el día 2 de junio. Yo creo que la serenidad y el buen juicio nos va a llevar a todos a respaldar a la doctora Claudia Sheinbaum, a la nueva actitud de gobierno y a estos nuevos desafíos de gobernar un país tan enorme y también con diferencias normales. Yo estoy ahora, Pepe, enfocado en organizar los foros de la reforma judicial. Vamos a comenzarlas el jueves. De eso se trató ahora la reunión con la doctora Claudia Sheinbaum para prepararnos para los foros. Estamos apenas hace dos minutos que estamos terminando de la reunión que duró más o menos dos horas con ella. Estuvo Adán Augusto, estuvieron los representantes en los estados de promoción del voto y de defensa jurídica y estuvo también el presidente y la secretaria general de Morena. La verdad es que noté un ambiente muy positivo, muy festivo, muy amigable con todos los compañeros en los estados del país. Gracias, Ricardo. Gracias, como siempre, por la oportunidad de poder conversar con la audiencia de Grupo Fórmula, que también, por supuesto, es tu audiencia ya desde hace un tiempo largo. Saludos, Pepe. Un abrazo para todos. Igualmente para ti. Gracias, Ricardo Monreal, próximo líder de la Cámara de Diputados por parte de la mayoría, aplastante mayoría de Morena.